Hola botineros, ¿cómo están? Alan Velasco fue vendido al Dallas de la MLS. El conjunto estadounidense pagará 7 millones de dólares más 1.700.000 si el jugador cumple con determinados objetivos. Al rojo le quedan 5.600.000 libres de impuestos. Ahora podrán pagar lo que deben y levantar las inhibiciones que no le estaban permitiendo comprar jugadores en este mercado de pases. Antes de viajar a Argentina para sumarse al seleccionado conducido por Lionel Scaloni, Ido Rodríguez dio positivo de COVID y será baja para la doble fecha de eliminatorias. El entrenador del seleccionado argentino deberá elegir su reemplazante. Lionel Messi, que no participará de esta doble fecha de eliminatorias, viajó a Barcelona donde se reunió con sus ex compañeros. El astro rosarino se juntó con Sergio Busquets, Jordi Alba y Xavi Hernández, entrenador del equipo y quien cumple 42 años este 25 de enero. Mauricio Arboleda está viajando a Argentina para en las próximas horas realizarse la revisión médica y firmar su contrato con Newells. El arquero llega a préstamo desde Rayo Vallecano, quien tiene la posibilidad de recuperar al jugador a mitad de año. Finalmente, Mauro Zárate no jugará en gimnasia. El delantero no aceptó la propuesta del lobo y espera para definir su futuro. Ahora, el goleador aguarda por ofertas del exterior para definir su próximo club, específicamente desde España e Italia. Facundo Garcés, quien había terminado su contrato con Colón en diciembre, decidió renovar su vínculo con el club de Santa Fe hasta diciembre de 2024. Martín Sendua, representante de Facundo Farías, confirmó cuál será el futuro de su jugador. Con Facundo decidimos quedarnos en Colón. Por más que lo vengan a buscar desde River o Boca, la decisión es quedarnos acá, expresó. Boca le dio la bienvenida a Nicolás Figal. El defensor firmó su contrato y ya tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. El ex independiente se mostró muy entusiasmado por su llegada al club. Mi motor es competir. Trataré de ganarme un lugar. Sé que vengo a Boca, donde están los mejores jugadores, y eso es lo que más me gusta. Y agregó, estoy muy feliz de poder representar esta camiseta. River aceleró en las últimas horas por Elías Gómez y cerró prácticamente su arribo como refuerzo, arrebatándose lo independiente, que se ilusionaba con la llegada del jugador de argentinos. Un llamado de Gallardo y la tentación de jugar en el millonario habría provocado que Gómez cambie de postura. El pase se haría en 1.700.000 dólares. La dirigencia independiente está recaliente contra River, argentinos y también con Bravernic, repre del lateral. Amenazaron con no hacer más negocios con él. Maduren, viejo. River ya tiene todo acordado con el Atlanta United para que Ezequiel Barco se suma préstamo con opción de compra. Este martes se haría la revisión médica y firmaría contrato convirtiéndose en el quinto refuerzo del millonario. Se suma a Pochettino, Juanfer Quintero, Mamana y González Pires. Leonardo Poncio habló en ESPN F90. La gente de Boca Racing o Independiente me respetan porque yo los respeto a ellos. No iba a agrandar mi currículum por decir algo en contra de Boca o de otro club. Además, confirmó que tendrá partido de despedida. Con los dirigentes de River estamos preparando mi partido de despedida, quizás sean septiembre o octubre. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.